¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Una Estrella Me Visita con tu servidor Elías Cañete, un programa preparado especialmente para todos ustedes, para todos nuestros seguidores que tan amablemente sintonizan Olincan TV. Por cierto, pues un saludo y un agradecimiento a nuestro gerente general, el licenciado Adao Arellano, que se escuche por favor el aplauso para él. Eso, eso, como siempre, bien entusiasmados y gracias a nuestro director productor, el señor Renato Elías también el aplauso para él, claro que sí. Y mi agradecimiento nuevamente para todos ustedes y compartan el programa que va a estar, como diría nuestra amiga Verónica Castro, de Rechupete. Tenemos un programa muy especial con unos grandes invitados. Muchas gracias a mi patrocinador oficial el licenciado Junior Lara, la nueva generación del tequila y el mezcal. Y también gracias a Bulldozer, diseño gráfico del señor Alejandro Montiel. Ya les he dicho, quieren unos flyers bonitos diseños para sus flyers, para sus lonas, para sus tarjetas de presentación. Pues todo esto es con el señor Alejandro Montiel de Bulldozer. Y después de que ya hagan sus diseños, unos tequilitas, unos mezcalitos de Junior Lara, la nueva generación del tequila y el mezcal. Muchísimas gracias por estar aquí para todos ustedes y vamos a iniciarlo y pues vienen presentando un espectáculo que van a estrenar que se llama El México que se nos fue. Y para esto vamos a dar la bienvenida, ni más ni menos, a una gran personalidad. El señor Carlos Donald para todos ustedes. Con esto que dice y los aplausos también para él, claro que sí. Muchas gracias. Bueno pues, vamos a ofrecerles parte de lo que vamos a tener este día 12 de febrero en el restaurante Bar, Onda Las Delicias, en Insurgente Sur. El día que te encontraré, me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con el sañe me lograste enloquecer y yo callé en tu trampa ilusionado. Alberto Vázquez. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Pedro Vázquez. Pedro Vázquez. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero que regrese de un canón, allí como te digo, prefiero la derrota entre mis manos. Pedro Vázquez. De pronto todo aquello se me sigue consumiendo. Pedro Vázquez. De pronto todo aquello se me sigue consumiendo. Pedro Vázquez. De pronto todo aquello se me sigue consumiendo. Pedro Vázquez. De pronto aquello se me sigue consumiendo. Pedro Vázquez. De pronto aquello se me sigue consumiendo. Pedro Vázquez. De pronto aquello se me sigue consumiendo. Pedro Vázquez. De pronto aquello se me sigue consumiendo. Quisiera reventarme hasta ahora si ves Por tu maldito amor Por tu maldito amor Resortes Por tu maldito amor Ay mamachita Ay No logro acomodar mis sentimientos Kiko Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Chabelo Por tu maldito amor El pato Donald Por tu maldito amor Muchas gracias, muchas gracias Bravo Bienvenido, bienvenido Señorón Carlos Donald Muchas gracias amigo Elías Cañete, un placer Nuevamente estar aquí en tu programa Al contrario, el placer es nuestro Claro que sí, recibir una personalidad Amigos, pues no, no, no es tan seguidito ¿Verdad? Cuéntenle Carlos Donald Que ha hecho últimamente Y ahorita vamos a platicar de ese gran proyecto Que tiene en puerta Claro que sí Pues les comento Nos vamos a presentar El elenco El elenco del cual Pues lo forman Los integrantes El indio Nicasio Que es Gerardo Escárcega Vicente Toledano Que también nos va a deleitar al ratito Con una de las imitaciones También es imitador Pues hoy nos va a interpretar a Capolina Este Pues también lo integra otro compañero Que es conductor, doctor de radio Y pues eso Ah, ya llegó por allá mi amigo Alfredo No, que no llegaba Alfredo Villavicencio Qué bueno Es que les comento Que él es conductor de radio Y televisión Y pues siempre es una persona muy ocupada Al igual que tú Y pues también tengo Pues el gusto, ¿no? De conocerlo también Muchos años Al igual que tú Y pues dentro de este elenco También lo forma Forma parte integral El ballet Que es el Guisache Guisache Claro que sí Esto le da también pues vida Y pues sabor, ¿verdad? Porque Sí, cómo no A deleitar con sus pasos ya De todas las épocas Y de todos los estados Y pues también Aparte de ellos Tenemos una gran compañera Este Hoy no fue posible que viniera Rebeca Lee Que canta también muy bonito Una gran actriz Y pues este Básicamente pues somos El grupo que ahorita Estamos formando parte De este espectáculo Llamado El México Que se nos fue Pues fíjate que este proyecto Se llevó a cabo Desde que Pues nos conocemos Parte de los integrantes Nicasio Bueno, el indio Nicasio Sí Vicente Toledano Allí en el Teatro Blanquita Estábamos este Presentándonos En una obra Que es algo similar Se llamaba ¿Cómo se llamaba, compadre? Los años maravillosos Los años maravillosos Con Mari Clemen Con Mari Clemen No, es esta memoria Que tengo Es correo Sí 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 Entonces pues este Queremos rescatar Este es como un homenaje A los grandes artistas Que destacaron Desde la época De los años cuarentas Hasta los años ochentas Entonces son cinco décadas En las cuales Pues vamos a rendirle Un homenaje Un tributo A todos y cada uno De ellos Bueno, quizás no a todos Porque pues sería interminable ¿Verdad? El desfile De tantas personalidades Pero sí lo más destacado Y pues es un rato ameno Que se va a disfrutar El público Que se va a divertir Porque incluye sketches Ajá Incluye imitaciones Incluye pues canciones Y pues algunos chistes Que entre los tres Hemos pues ahora sí Que puesto nuestro granito De arena Claro Para que armemos Este programa Pues es un teatro Pues un teatro ambulante Por así decirlo Va a ser nuestro debut En el lugar Las Delicias Las Delicias Que está ubicado ¿En dónde? Está ubicado En Insurgente Sur 1027 Tentativamente Es el día Este Más bien Seguramente es el día 12 A la una de la tarde Está programado el show A la una de la tarde O sea que viene siendo Este algo muy familiar Sí Sí Es un show Donde Pues actualmente Muchos este Están ya ansiosos De que Las plazas ya Tengan Pues ahora sí Que sus artistas Y ya empezamos A tener el semáforo Ahorita estamos En semáforo amarillo Amarillo Pero siempre y cuando Guardemos la sana distancia Y todo el protocolo ¿Verdad? Que nos indica Claro La Secretaría de Salud Claro que sí Entonces pues este Todo ahí se les toma La temperatura Se echan su gel antibacterial Pues es muy sano ¿No? Entonces pero pues ya Empezamos a reactivar La economía Así es Y es un Y la diversión La diversión Que hace falta Para todo nuestro público Exactamente Tiene que haber todo Se conjuga La economía Para poder decir A divertir ¿Verdad? Y después de divertirse Pues ya más injundiosos A trabajar A darle Pues sobre todo Es un buen horario Sí Un buen horario Familiar Es un show familiar Puedes llevar a los niños A la novia A la suegra Este Ahí hacen las paces Los que tienen suegra Los que no Pues no Ahí se buscan Dichosos Eso sí Y muy módicos los precios ¿Ah sí? Muy módicos Por la situación Que estamos pasando Pues ya nos bajamos Al 50% Al precio Porque estamos ofreciendo Sí Estamos ofreciendo No me hagan pausas Ya nos bajamos Al 50% Porque estaban a 200 pesos Sí Ahora ya los bajamos A 100 pesos por persona Ah ya Entonces este Pero estamos dando Pues para que se animen Pases dobles O sea se llevan Este por 200 pesos Entran dos personas Ah fabuloso Y si no tiene pareja Pues puede ir uno Y ya nada más paga 100 pesitos ¿Verdad? La mitad de lo que Mira que buena idea Eso sí De verdad amigos Muy bueno esto Porque Pues si de repente Los espectáculos Son muy caros Y si hay un Un espectáculo Bonito Bueno Digno De la familia Y a estos precios Definitivamente No se lo pueden perder Restaurante Las Delicias El 12 de Febrero Para celebrar El día del amor A la una de la tarde Sí Muy bien Llevar a las novias Bueno nada más lleven a una Porque no se les ocurre Llevar a todas ¿Verdad? Y bueno pues se van a divertir Aparte de que pues vamos a rendir Un homenaje a los grandes artistas Pues vamos a contar Con la picardía Y el buen humor De nuestro amigo Gerardo Escárcega Que hoy precisamente Lo quiere invitar Para que nos deleite Con uno de sus Este Pues chascarrillos ¿Verdad? Y él les va a platicar Parte de su Este Carrera Y trayectoria Para que lo conozcan Él es más conocido Como el indio Nicasio Adelante el indio Nicasio Para todos ustedes Bienvenido Bienvenido Adelante ¿Qué tal? Así Así Ok Hola Hola Mi querido primo Carabinitos ¿Cómo están? Qué gusto Ay oye pues Recordando la bella época Del cine de oro Es que mi mujer me dijo ¿Sabes qué me dijo mi mujer? Me dice a Nicasio Llévame al cine Le digo Ya te llevé la otra vez Acuérdate Dice Sí pero ya me dijeron Que las películas Ahora son en blanco En color Y habladas Y habladas Sí Y luego Entonces pues es que La última vez que la llevé Pues ya era En blanco y negro Pues que Pues es que también Quiere, quiere, quiere Que la saque siempre Seguido Sí pues hay que sacarla La mujer Hay que sacarla Sí La mujer Pues sí pues ¿De qué estamos hablando? De la mujer Entonces La mujer Pero es que siempre quieren Sí Oye Sí la verdad Son de lo peor De veras Yo las quiero mucho Las mujeres son Hermosas, preciosas Bellas Yo las quiero mucho Sí Porque Todos hemos nacido De una mujer Todos venimos de una mujer Así es Sí Y de verdad Este Fíjate Pero sí luego Luego Mira son En las mañanas se levantan Se levantan Abren el ojo Y dicen Ay tengo un quehaceral Ay Y en la noche Cuando se van a dormir Que dicen Se me fue el día Y no hice nada Sí Sí Así es Sí Sí así Encina son En su casa Porque no todas Pero mira Hay mucha diferencia Nos están viendo aquí Nuestras amigas Y dicen Pues como el indio Ni casi Hay mucha diferencia Entre los hombres Y las mujeres Porque te voy a decir Una cosa Te voy a platicar A ver El otro día Mi mujer agarró Y me dice ¿Sabes qué ni casi Yo me voy a ir A tomar con mis amigas Así como lo haces tú Me voy Y por favor No molestes Y se fue Se fue Se fue Se fue Al otro día Llegó a las 10 de la mañana Y le digo ¿Con quién te juegues? Dice Con una amiga Con una amiga Y no me estás molestando Voy a dormir Ah Cuando se fue a dormir Agarré el celular Y que le hablo a sus 20 amigas Y todas me dijeron Oye ¿Se quedó mi vieja ya contigo? No No Y no me metan en chismes Le dice una No me metan en sus chismes Yo no quiero broncas Y así Hasta la última Que me dijo Sí Aquí se quedó Ni casi Es más Ya se fue Ya llegó Le digo Sí Ya llegó Ya está Ya está en la casa Dice Ah bueno Qué bueno Gracias por llamarme Y por avisarme Y al otro día Pero bueno Ya se parece El amor de su vida Porque lleven a su marido ¿Verdad? Exactamente Sí Sí El chiste es que se diviertan Que se diviertan Sí Claro Como ves Allá en el restaurant bar Este Las delicias Las delicias Sí Porque es un buen Dicen que el 14 de febrero Es un buen día Para hacer el amor Con la amistad Ah bueno No pues Sí Algo así Tiene toda la razón Pero bueno El chiste es que se van a divertir Allá las delicias Se la van a pasar de agasajo Con este espectáculo Que hemos armado Con mucho cariño Para todos ustedes Que se llama El México Que se los jue ¿Verdad? Muy bien Muy bien Pues me parece Perfecto Sí es correcto Parece bien Bien Este interesante Muy este Pues muy estructurado Muy muy padre ¿No? Sí Con las imitaciones Con el humorismo De acá del indio Nicacio Para saberla Este y su merced Y lo que falta Y lo que falta Y aparte Estamos aprovechando Este show Que estamos Vamos a realizar Para Anunciar que Es también Un homenaje A la radio En México 100 años De radio En México A la televisión También Pues ahora sí Que Todos los artistas Que han desfilado Desde la época De los años 40 Cuando ya surgieron Pues la época Del cine de oro En México Y hasta la Hasta la década De los años 80 Entonces vamos a tener Una variedad Completamente Muy versátil Para gusto De todas las edades Y para que Las nuevas generaciones Conozcan ¿Verdad? Pues cómo se divertían Sus abuelitos Con qué artistas Fueron creciendo Y pues un homenaje A todos ellos Para que pues No solamente lleven A la novia O al novio También pueden llevar Al abuelito A la abuelita Al papá A la mamá Al bisabuelo Entonces este Es totalmente familiar Familiar Muy accesible Y pues Un horario muy Este Pues familiar También Muy accesible Porque pues También es horario Para niños Es un show Totalmente blanco Tenemos algunos Chistecillos Ahí de color ¿Verdad? Pero Pero sin ofender A nadie ¿Verdad? Los niños Se lo van a explicar El papá Ellos sí son los que Les explican Los chistes Y precisamente El humorismo Del Se llamaba Este El humor blanco Sí Que es más conocido Como capulina Después de esta cancioncita Vamos a tenerlo Y también hablando Antes Perdón Retomando el tema De los 100 años De la radio Este Nuestro conductor También que En un ratito más Este Nos va a deleitar Con alguna canción Y también nos va Anunciar Para que lo conozcan Un compañero Que aparte de que Es conductor Cantante Es un buen compañero Porque aparte de todo Tiene un buen corazón No agraviando ¿Verdad? Porque siempre Está siempre Al pendiente Y al tanto De todos los compañeros ¿Cómo están? ¿Qué les pasa? Eso sí Siempre Siempre muy atento Muy atento Y este Alfredo Alfredo Villavicencio Y pues este También les va a platicar Este Parte del Del show Y pues ¿Qué les parece Si nos cantamos Otra cancioncita? Claro, claro Para todos nuestros Amigos Que están Al pendiente Del programa El señor Carlos Donald Nuevamente Para todos ustedes Bueno pues me voy a parar aquí Muchas gracias Gracias Y ahora Vamos a rendir Un homenaje A Pedro Infante Yo tenía un chorro de voz Yo era el amo Por el canto del falsete Por el canto Me admiraba Con mis cantos Suspiraban Y yo me daba Desear Pero hoy que quise Cantar Y yo me daba Loda y yo se alborotaba Pobre voz Es que anda el garete Por la parranda y el cuete Por fumar Me dio la to Cuando quiero echar pancete Solo sale un mil chisquete De aquel gran Chorro de voz Un chisquete Pero bien cantado Con muchas ganas Cuanto más Cuanto y menos Verá Yo tenía un chorro de voz Yo era el amo Del falsete La ragacha Del cordón Escarlata Me admiró Jorge Negrete Pedro Vargas Y otros dos Pero doy El chorro de voz Solo me quedaba Un chisquete Ante noche Fui a cantar Festejaba Casimira Al primer compás El ira Me empezaron A chiflar El sombrero Y la chamarra Del señor Que se retira Pobre voz Que anda el garete Por la parranda Y el cuete Por fumar Me dio la to Voz Voz Cuando quiero Echar falsete Solo falle Un chisquete De aquel Gran chorro De Voz Válgame Válgame Dios Ahí está Muchas gracias Muchas gracias No hombre Que haga sajo Contar aquí Con tanto talento Con Carlos Con Gerardo El indio Nicacio A todo dar Yo espero Que nuestros amigos En casa En la oficina Donde se encuentren Pues lo estén pasando A gusto Porque realmente Es la finalidad Del programa De que se diviertan De que nuestros compañeros Promocionen Donde van a estar Y sobre todo Demostrar El talento El gran talento Que tienen Muchas gracias Talento Talento Esta es una pequeña Pruebita De parte del show Que vamos a tener Ese día Vamos a rendir Un homenaje También a los grandes Programas Como siempre En domingo La carabina De Ambrosio Y pues Algunos Este Sketch Que hemos preparado Más bien Que ya eran Desde la época De Cantinflas En donde pues También vamos a A A personificar A Cantinflas Este Mi amigo Vicente Toledano Él va a personificar A Clavillazo Este Y a Capulina Que por cierto Yo quisiera Invitarlo Para que Pues nos deleite Con su primer Personaje Porque la parte De que es un Gran Este Imitador Y buen amigo Pues también Sabe tocar la guitarra Y la toca muy bien Tal y cual Lo hacía Este Capulina Con Viruta Y pues bueno Yo me retiro Y los dejo aquí En buenas manos Mientras yo me personifico De otro personaje Perfecto Bravo Venga Venga A ver Bravo Ay Manu Ay Es que Es que Mi querido Mi querido Capulina ¿Cómo estás? Qué gusto Ay Bien Marito Pues qué querés Manu No lo sé No lo sé A lo mejor ¿Quién sabe? Oye 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 Vas a cantar ¿Verdad? ¿Que se voy a cantar? Claro Claro Tienes que cantar No lo sé No lo sé A lo mejor ¿Quién sabe? Oye Eres penoso O qué O qué te pasa No Lo que pasa Es que Hay una mala noticia Manu Ahora ¿Qué pasó? Hay una mala noticia ¿Qué pasó Manito? ¿Qué pasó? No me digas ¿Qué pasó? Se murió Cheto Se murió Cheto Cleto ¿Sí? ¿Cleto o Cheto? Cleto Cleto Se murió Cleto ¿Y de qué murió Cleto? ¿Sí? El azúcar El azúcar Era diabético No mano Le cayó un costal De 50 kilos Pucha más pobrecito No, no, no Bueno A ver Entonces Cleto El bufú Y sus ojitos Cerró Todo el equipo Al morir Entrejó Cayendo el muerto Soltando el llanto Ni que fuera Para tanto Hijo Azao Ayuda El doctor Ni un coraje Se le frió Que poco aguante Lo sacaron Con los tenis Pa' adelante Los ataques Que Luchita Su mujer Había ensayado Esa noche Como actriz De gran cartel La consagraron Cuando vivía El infeliz Ya que se muera Y hoy que ya está En el beliz Que bueno era Sin embargo Se veló El rosario Se rezó Y una voz En el silencio Interrumpió Ay, ya saca La botella Órale No te quedes Con ella Sácale Pero como ya dijo El buzo Señora Murió 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 Ay, maldito Oye, maldito ¿Cómo se dieron cuenta De que estaba muerto? Ah, no, no ¿No supites por qué? Ay, pues Mira Se murió Porque Olía feo Estaba dormido No se movía Y aparte de todo Estaba pálido Pálido ¿Y qué más, maldito? Olía mal Olía mal Sí Pues igual que como Cuando estaba vivo Ay Bueno Pues eso sí Eso sí Yo creo que André de este cleto Se murió ¿Por qué? Pues lo que debe Jamás lo pagó Ah Tipo malaje No fue tan guaje Con lo caro Que está todo Regalado Le salió El melorio Fue un relajo Pura vida La peluca Y el café Fue con bebida Y elevaron Con los cuentos De color Para ir pasando Y acabaron Con que creto Ya se andaba Chabuzcando Se pusieron A jugar A la baraja Y la viuda En un albur Perdió la caja Y después Por reponer Hasta el muerto Fue a perder Y el melorio Se acabó Hombre No hay que ser Tengo en mi casa Cleto Ah hijo No me digas Ahora donde lo meto No lo sé No lo sé No es mejor ¿Quién sabe? Pero como ya dijo Luzu señora Murió 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 Ya no le llores Ya no le llores ¿Sabes por qué Yo creo que se murió? Porque yo creo que Que lo agarraron Allá bajito Y lo golpearon Así como a la dame Lo golpearon ¿Cómo sabes manito? Porque yo fui allá Donde estaban velándolo Y dice Se peleó Pero no dijeron ¿Con quién? ¿Verdad? Ya ni modo Ya murió Cleto Siéntate mi querido Bravo Sus aplausos Muchas gracias Muchas gracias A ver platíqueme Hace cuánto tiempo Que está En este medio artístico Porque lo veo Muy profesional Bueno lo que pasa Es que yo ya tengo Este Yo empecé Desde los 13 años En las carpas Todavía estaban Las últimas carpas Estaba la de Tacubaya La de Tacuba Y la de la Merced La Rosalba La María Luisa Eran las últimas carpas Que quedaban Y yo ya estaba Echando mis pinines Fue parte De la última Temporada De las carpas Ya fue el último Jalón Porque después Desaparecieron Dos años Ya como por 75 76 Habían desaparecido Únicamente quedaba Una Se llama la Olímpica O la Olimpia Olímpica Olímpica Que estaba Era este En Reforma Ininerante En Reforma Si pero después Empezó No esa era la Carpa México Ajá En Reforma Y la Olímpica Era itinerante Estaba en la Telorco Luego parte de la Villa Luego se iba para Estapalapa Sí Se iba a Estacalco Pero había una también En la Carpa Olímpica Claro Sí En Reforma En Reforma Sí claro Y después fue Y después fue Pasó a ser la Carpa México Que era de El maestro Palillo Palillo ¿No? Ahí en Reforma En Reforma Sí Exactamente Sí Yo creo que la otra Era Olimpia La otra El Ciro El Ciro El Ciro Que era itinerante Era ¿Dónde se lo limpia? ¿Dónde se lo limpia? En Reforma En Reforma Pues qué exhibicionista Sí verdad En pleno paseo de la Reforma Ahí estaba No pues muy bien La felicito mucho Por su personaje Y este Que alternó Con grandes artistas En esas carpas Platíqueme Sí Bueno había En aquel tiempo Estaba en Enrique García Oros Que es creo papá De este Del indio ¿Cómo se llama? Guarachín Guarachón No como Guarachazo 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 Guarachín Guarachón Y cree que era el papá También él cree que era su papá Sí también Creemos que era su papá Y también él cree que era su papá Sí Sí Pues ya sabes que La paternidad siempre es un acto de fe Ajá Sí verdad Pues sí Sí El otro día que llegué Y le dije a mi mamá Le dije mamá Mira Este Mira mi mujer está embarazada ¿Sabes qué me dijo? Hijos de mis hijos Hijos de mis hijas Mis nietos Sí Hijos de mis hijos En duda estarán En duda estarán Sí Cuando ya nació le puse en Icasio al niño Porque dije si no es mi hijo es mi tocayo Pues sí Eso sí verdad Sí Pues sí Y pues siempre estará usted con la duda Sí ¿Verdad? Pero no adentro Pero no adentro Ay no no Pues vean cómo se pega esto Sí Y lo otro Y lo otro Que se diga Bueno este Que estamos jugando aquí a las atravesadas Sí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Esos agachones? Pues luego no Debería de pasar Aquí no respondemos Una cosa Una A ver si alguien pone orden Por favor Porque ya ven que luego Pasarlo como cuando está uno en la pachanga Que estás con sus copias Y que tienes que pasarlo Sin tocarlo Híjole No sé yo No no Ni yo tampoco No no sé dónde sería Bueno creo que tenemos Perdón Háganse No aquí no Este perdón Tenemos que hay unas indicaciones ¿De qué? ¿De algunos saludos? Sí claro que sí Saludos De Buaner Sánchez Saludos y felicitaciones al programa Por tener tan invitados De tan gran nivel Muchísimas gracias Señor Buaner Sánchez De nuestro programa Hermano La Terraza en Vivo Todos los viernes A las 7 de la noche Dice saludos al tropicalísimo Elías Cañete Felicidades por su magnífica conducción Del programa Muchas gracias Saludos al director Del programa Renato Elías Muchas gracias Buaner Sí sí Ay 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 Saludos al licenciado Adau Arellano Por hacer posible Que el programa salga Lo mejor posible Pues sí Esa es lo posible Quiquei Quiquei Morales Quiquei Morales Saludos A todos En una estrella Me visita Al amigo Elías Cañete Y a sus grandes invitados Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Muchas gracias Más éxitos Y grandes programas Ah muy amable Gracias Quiquei Desde el puerto de Veracruz Gracias Gracias Quiquei Grace Renat Que sigan los éxitos Amigo Elías Cañete Con tus invitados Mucho éxito En todo lo que realicen Muchísimas gracias Ya se me adelantó Grace Renat Porque qué creen Qué creen Grace Renat Que hoy es cumpleaños De la famosísima Actriz Bedette Grace Renat Un aplauso Por favor De parte de toda La producción Gracias Grace Gracias por los mensajes Ahorita te vamos a Muchas felicidades Para la señora Grace Marta Gil Muy buenas tardes Mi gran admiración Por tan linda voz Felicidades Elías Cañete Por tus invitados Muchísimas gracias Marta Gil Compositora Compositora Y viuda del güero Gil Del trío Los Panchos Ni más ni menos Vean nada más Nuestro público José Osvaldo Robles Excelente talento José Osvaldo Robles Gran cantante Magnífica voz José Osvaldo José Osvaldo Muchas gracias Ahí están sus mañanitas Para la señora Grace Renat De parte de Una Estrella Me Visita Felicidades Felicidades Grace Con todo cariño Con todo respeto De todo el programa Una Estrella Me Visita Bueno y continuamos Dice Gaby Carrera Flores Saludos a tan talentosos invitados Renato y señor Elías Vamos este 12 de febrero A Las Delicias Yo invito y ustedes pagan Ah eso me parece perfectísimo Perfectísimo Verdad Gracias Gaby Carrera Flores Manager Ni más ni menos Que del comediante De momento De moda De nuestro queridísimo Chuponcito El original José Alberto Flores ¿Qué tal? Marta Gil Hola mi querido amigo Elías Cañete Que buen programa Con muchas risas Y cantantes Muchísimas gracias Muchas risas Y canciones Bueno pues este Continuamos Vamos a dar paso Nuevamente A nuestro queridísimo Amigo y gran talentoso El señor Carlos Donald Por favor El aplauso Para él Bueno pues ya Este Este bueno Pues órale pues Bueno ya me vieron Un personificado De Eulalio González El Piporro También va a ser parte Del elenco Que vamos a rendir Un homenaje En este día Doce No se olviden Doce De febrero A la una de la tarde Ahí los esperamos En la fonda Las delicias De insurgentes De insurgentes sur Y vamos con este tema Que quiero dedicar A todos ustedes Un tema llamado Don Baldomero El Piporro También un joven vaquero Llevaba pistola El cinto Y arriscado En su sombrero Ese quién es Quién será Qué va a hacer Va a bailar A la más chica La va a nombrar Don Baldomero Se le va a enojar Que no me A mí le más respeto ¿Por qué están las muchachas Solas? ¿O qué o qué? Vengo a bailar con ella No con usted Con el vaquero Y por respeto Se le va a enojar Le pego ¡Ah! Puta la fuerza de acero Sacó la pistola El viejo En la balacera Como se lo decía Es criterio de mujeres Se dispuló la madera De las balas Había desparcido El vaquero Cuando la muchacha Se le había robado Cual si fuera León herido Don Baldomero Gritaba Agarren ese bandido Se lleva Mijita Síganme Todos acá presen Ármanos Todos acá Al forastero Tirenle a dar Salven a mí Con tu lugar Salope Dicen caballos Levantaron En polmadera Delante de un baldomero Que toda la gente Aquella subió Con los cruzados Llamando a su hija Que no respondió Y solo le correspondió Al viejo Donde está a mí ¡Ja, ja, ja! Por fin los encontraron En un despiladero Preparen armas Apunten Dijo el viejo En ese momento La muchacha corrió Se interpuso Entre los dos Y dijo Padre más Respeto Para el futuro Padre de tu nieto Rompan filas Los perdono Si el primero es niña Los desheredo Si es niño Es toda mi herencia Ahora que si acaso No resulta Ni una cosa Ni la otra Pues démele Otro oportunidad Vaquero Aquí termina El corrido Del hombre rico Del pueblo De su hija De aquel bandido Que lo convirtió En abuelo Muchas gracias No pues todo un placer Lo vuelvo a repetir Y no me canso De tener este talentazo Aquí nuevamente Muchas gracias Por la invitación Un placer Un gusto Un honor Estar aquí En tu programa Mi querido Elías Cañete Años de conocernos Como dijiste Cuando llegué Esto no salió El aire Y dijo Yo todavía ni nacía Y tú y eras Carlos Donal Ya estaba programado Desde antes Ya triunfaba En el Teatro Blanquita Como no Claro que si Editorio Nacional Y todos los grandes escenarios Te fue a tocar A Bellas Artes Y Perú no le abrieron No le abrieron Ah es que En Bellas Artes Ah está el mejor Bueno pues ahí le pasa Hoy quiero comentarles Que ahorita que pusiste Las mañanitas Es un placer De verdad Que bueno Y todos los que están Cumpliendo años Muchas felicidades Para mi amiga Grace Renat Bueno dicen Las mujeres no tienen edad Verá Los hombres tampoco Por eso no pasa Se le nota Hoy hablando de cumplidos ¿Quién creen que va a cumplir años? Precisamente El día de mañana Uno de los integrantes De esta obra Que vamos Estamos anunciando Y nos vamos a presentar El día 12 12 de febrero Ahí en En la fonda Las delicias Al una de la tarde Pues uno de nuestros Integrantes del elenco Y es Al que vamos a invitar Ahorita precisamente Porque nos va a platicar Él es conductor Locutor Cantante Bueno todo un estuche De monerías Los locutores se le nota Eso sí Él es mi amigo Alfredo No Alfredo Adame ¿Verdad? Ya llegó a pelear Se llama igual Pero no se apellida Adame Él es Villavicencio Y vamos a darle Un fuerte aplauso Claro que sí El aplauso Para nuestro siguiente invitado Alfredo Villavicencio Claro que sí Adelante Don Elías Permítame usted Pasarme Don Carlos Pase usted Muy buenas tardes Nicacio Mirellita Señor productor Qué gusto Qué gusto de verdad Señor Capulina Qué gusto Señor Capulina Y a nuestro público Muchas gracias Claro que sí Muy buenas tardes Don Carlos Gracias por la invitación Don Elías A ver platíqueme usted Ah si no Eso no es cierto Andaba yo perdido Andaba perdido Sí Pero ya estamos aquí Pero ya llegó Ya estoy acá Platíqueme que es locutor Conductor Sí fíjese usted Ya tengo Algunos años ¿Verdad Carlito? Son casi 38 años Como tú Con una carrera impresionante Carlos Donalds Lo conocí siendo muy Éramos muy pequeños Muy jóvenes Cuando por los pasillos De la W Otro contemporáneo De dicha vida No No Espérate Es que sabes que Yo sí Yo sí Déjame decirte una cosa Yo sí pertenezco a la A la Tengo que decirlo Porque es la verdad No presumo Sino que la vida Me llevó por ese camino Yo fui Qué se dice Asistente de Juan Calderón Ah De don Juan Calderón Sí De Paco Stanley De Raúl Velasco De don Jacobo Zabludowsky Y fui Coordinador artístico Asistente de la Coordinación artística De ECO Cuando era Jorge Alberto Riacho Paco Stanley Rocío Villa García Patricia Suárez Gloria Calzada Jaime Almeida Sí Grandes Grandes ¿Verdad? Como dice Un titipuchal ¿No? No digo Qué bonito Haber colaborado Con grandes personalidades Mis maestros Mis maestros Sin duda En esto Pero lo importante es eso Que se les aprenda A los maestros ¿Verdad? Porque si hay mucha gente Que dice Pues yo con este Y este Y este Pues ¿Qué le aprendiste? Yo lo importante es Aprender Y este Y pues transmitírselo Al público Ahora que Carlos Yo veo usted Que trae una personalidad No, no Son sus ojos Nunca he visto Un programa No lo he escuchado En O no lo he visto en acción No, no, no Se le nota luego Cuando hay calidad No, yo tengo ahora Después de haber incursionado En Televisa Durante Diez años Al final Como reportero De Canal 2 De espectáculos Y después me fui A Televisión Azteca Con Lolita de la Vega Que fui su productor De Lolita de la Vega Ya Esposa de Líder Nacional de la radio La televisión mexicana Netza Hualcoyot De la Vega Líder nacional De la radio La televisión En México Sí, ahí es donde La radio Entonces fui Fui ahí No, no es cierto Fui reportero De Lolita Y me dio la oportunidad Sí Entonces después Me vengo como locutor De Radio 620 Y ahora Mis jefes Me dieron la oportunidad De ser De las voces Institucionales De la radio En México Ya La música Que llegó Para quedarse Así es Entonces pues Don Elías Muchas gracias Por invitar Al contrario Esta obra de teatro En México Que se nos fue Quiero decirle Que es algo Que escribió Nuestro director Productor Ejecutivo Productor general Don Carlos Es el escritor De esta obra Maravillosa Que refleja Los años Que vivimos En la W La Hora de los Aficionados Va a estar El foro De la Hora de los Aficionados Y su servidor Y su servidor Va a ser el encargado De estar En esa parte Que vamos a presentar A Jorge Negrete A Resortes A Cantinflas A todos Va a estar Lola Beltrán Va a estar Capulina Y Viruta Y los vamos a presentar Con esa idea Que tuvo Carlos Una idea estupenda De 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 llevarnos A la Hora De los Aficionados Entonces es algo Maravilloso Vamos a Revivir Lo que es El cine Y la radio Por las personas Con todo respeto A la auditorio A ustedes Con las personas Que hemos vivido Si Porque a mi me tocó Ser reportero De Raúl Velasco Oh Y que difícil Era Don Raúl Don Raúl Velasco Era una persona Muy muy difícil En que sentido Eh Muy exigente Era exigente Digo porque Es diferente Ser exigente A ser difícil Era muy difícil No soportar Esas personas No soportan errores Tiene uno que tener Todo pero Si En la línea Así es Y pues ahora Si que Perdón por la Intervisión No 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 Hay muchas Cosas que Él como conductor Sabe Directamente Verdad Ha tratado A los artistas Y nos ha platicado Anécdotas De los cuales Muchos como Público Desconocemos Así es Y pues es Una persona Muy sencilla Y aparte De que yo También tengo Ya pues Muchos años De conocerlo Pues cuando Nos comenta Nos quedamos Maravillados Porque Nos platica Precisamente En la rueda De prensa Que tuvimos Nos platicó De Rigo Y pues ahora Si que Pues fue Y sigue siendo Un ídolo De México Y yo quisiera Preguntarle Respecto A la historia Anécdotas Que tuvo Con Rigo Tomar Mira que Mi compadre Que era yo Como su hijo Mi querido Carlos Estrellas Como él Como tú Se dan Don Elías Y todo el auditorio Que está aquí En el estudio Y él Nos está viendo Se dan Muy pocas veces Gracias El talento Que tiene Carlos Es muy bonito Y el de Rigo Fíjate Nada más Yo nomás Me acuerdo Una vez Que choqué El gran marquís Me presta El gran marquís Y E iba yo Por periférico Allá A donde estaba Radioformula Ahí por Este Donde estaba Sony Ahí la disquera Ahí en este Por McDonald's Ahí en Privada de Horacio Ajá Entonces este Choco el marquís Y si le tiré La defensa Llegó al baile Con los tigres Del norte Y Rigo Tobar Y el asistente Nacho Que ya falleció Nacho Uribe El que le llevaba A Rigo Al escenario Le dice Oye Rigo Este Villavicencio Choco el carro Y lo único Que le dice Rigo Cómo está Alfredo Yo escuché Rigo no veía Veía muy poquito Pero ya La luz de sus ojos Ya no era la misma Y le dice Y le dice Rigo Y Alfredo Cómo está Fíjate la expresión Y le dio Yo Aquí estoy Rigo Estoy bien Está bien Nacho Este Carrera en el carro Y lo importante Es que no le pasó Nada A Alfredo Fíjate nada más Qué bonito Otro en su caso Se hubiera molestado ¿Verdad? De que le chocaste El gran marquís Y a mí me ayudó En muchas cosas Cuando me operaron De la pierna Me pagó Parte de mi operación Un hombre Muy extraordinario Un hombre En todos los sentidos Un hermano Don Elías Pues amigos Ya lo escucharon Gran voz Ya me habían platicado Un gran locutor De esas voces Con mucha presencia ¿Verdad? Bien bonita Y muy instruido Sobre todo Porque aparte de Tener una bonita voz Agradable Para ser conductor Al igual que tú Y tiene un gran conocimiento Sí, un gran conocimiento Eso está en la trayectoria Exactamente Sí, efectivamente Lo mismo que Cuando iba a tirar yo A Jacobo Zabludowski El licenciado Cuando Paco Stanley Nos decía Quisquis, quisquis, quisquis Era simpaticísimo Y no tengo fotografías Con Paco Stanley Y no tengo fotografías Con el licenciado Zabludowski Cuando falleció Paco Y con Riancho Que era Jorge Roberto Riancho Leía Qué bárbaro Le entregabas el texto Don Elías Carlos Todos A la primera Sin leerlo Así el texto Tu, 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 tu Pa Y se metía Con mucho Profesionalismo Y talento Y mi gallo Calderón Ah, el gallo Sí, sí Al señor Si tuve el gusto De conocerlo Y tratarlo Fue mi papá Quiero que sepas Una cosa Elías Ah, sí El gallo Calderón Es quien me recibe En Televisa A los 13 años De edad Y me da trabajo En Televisa En la W Muy bien Gracias Elías Perdón Pues amigos Qué bonitos anécdotas Nos cuenta aquí Alfredo Villavicencio Y pues vamos a continuar ¿Va a cantar? No sé Si me permite Traigo por ahí No estoy muy preparado Pero Pues un pedacito Si gusta Pues mira Yo preparé la canción Que precisamente Es una de las Que va a interpretar Mi amigo Alfredo La que cantaba Javier Solís La puedo cambiar Ah La que guste Si Se puede una de Juan Gabriel Si tú quieres Ah si Ya entregaste la Si es que Como no me avisaron Ah ok Ah pues si ya está Para otra ocasión No No Es como que para otra ocasión Ya le dijimos A nuestro público Y ahora Esa de Juan Gabriel Podemos los dos A ver si Ahorita Vendiendo el tipo Con todo gusto Por mí Pues formidable Es la de ¿Por qué me haces llorar? Esa también está Integrada dentro del programa Ah pues Porque ya la añadimos Entonces este Si nos haces favor Para que ustedes Empiezo y tú Escuche Bueno pues entonces Vamos a Ojalá y no salga No está ensayado Ya me quito el sombrero Porque Muchas gracias ¿Me puedo parar O Seguir A ver vamos Muchas gracias Un fuerte aplauso Por favor Muchas gracias Buenos días Con todo cariño A ver Se cayó el cubrebocas No me dice así Ahí te dejo Muchas gracias Oye ahora Tenemos más cubrebocas Que corbatas ¿Verdad? Aquí estará la moda Señor Capulina Que gusto Nicacio ¿Dónde está usted? Ya se escondió señor Qué placer señor Gracias Vamos a A ver si sale ¿Para qué Me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué Me haces sufrir? Que no ves Que más Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Porque me haces llorar Y te burlas De mí Si sabes tú Muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy A emborrachear A no saber De mí Que sepan Que hoy tomé Que hoy me Emborrachear Por ti Si yo nunca Nunca había llorado Ni menos Ni menos De dolor Ni nunca 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 había tomado Ni menos Por un amor ¿Por qué ¿Por qué Me haces llorar Y te burlas De mí Si sabes tú Muy bien Que yo no sé Sufrir Yo me voy A emborrachear A no saber De mí Que sepan Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborrachear Por ti Muchas gracias Muchas gracias Por habernos invitado Gracias Al elenco artístico Mi amigo Capulina Como Vicente Toledano Parte del elenco artístico Tenemos también Por allá Gerardo Escarcega Lindio Nicasio Y bueno Nuestra También Ella es representante Cualquier contratación Y ella es la que se encarga También de la venta De boletos Mireya Por favor Que la tenemos acá En esta obra Que se llama El México Que se nos fue Adelante Adelante Platícanos Gracias Carlitos Gracias chicos Pues si Yo Pues Bien orgullosa De esta puesta En escena La verdad Aquí Pues también Voy a debutar Como Productor Y director Bueno Si No pues Es Es todo un compromiso Realmente Y pues También Doy gracias A Roberta Que es la madrina De honor De esta puesta En escena Si De que va a estar Ahí cortando el listón Y espero también Enías Que estés presente Claro que si Muchas gracias Si Y así Pues La verdad Es una idea Maravillosa Para que la gente Vaya Llegue a recrear Más que nada Con todo lo que ha pasado Alrededor Del cine mexicano Y también De la radio Quien Quien no va a querer Recordar Todo esto Si Entonces Les voy a decir El número De cuenta Donde Ustedes Pueden hacer El depósito Para sus Boletos Es Cuenta Banorte Personal 11 7 11 85 0 40 Si A ver ¿Cuál es el copo? ¿Cuál es el copo? Mira que memoria Si No, no, no 11 Es 11 7 11 85 0 40 Cuenta Banorte Personal Si Y pues Los boletos Dobles Son De 200 Y si quieren Nada más ir uno Es de 100 Si Entonces La van a disfrutar Enormemente Si Y aparte De nuestra madrina Va a estar El señor Alan Changuerotti Gran invitado Alan Si Alan Si Que nos va a ser El gran honor De presentarse Si Y así como En esta función Van a ver Otras más Con grandes Invitados También ¿Qué tal? No, pues un gran espectáculo De verdad Los felicito Como productores Como integrantes Aquí al Maestro Gran No te hagas Si estoy buscando Andar Si No, de verdad Yo siento que les va a ir Súper bien Y pues su madrina De honor La señora Roberta Claro que les va a tener Mucha suerte ¿Cómo no? Si Si Ok Canta Vaya que No, pues cantaba Cantaba Ah Redes Ah, las redes Sí, claro Por supuesto En la página Tanto De Carlos Claro que sí Sí De Alfredo Por supuesto Y Por supuesto En Constelación Estelar Y Representaciones Géminis Y por supuesto Está el teléfono De estas dos compañías 55 26 74 68 95 Ahí se les da Informes Y reservaciones Ok Perfecto Pues amigos Si no se lo aprendieron Si no lo anotaron Pues en el programa Queda Ahí ya está grabado todo Ahí queda Lo vuelven a ver el programa A ver el día ¿Dónde nos vamos a presentar niños? Nos vamos a ¿Dónde nos vamos a presentar? Sí Sí Restauran Las Delicias Las Delicias Ubicado En Insurgente Sur 1027 Enfrente del Metrobús Ciudad de los Deportes Comodísimo Sí A una cuadra A media cuadra De De Suburbia Del Parque Hundido Y de Suburbia Holbein Sí Ahí en el Parque Hundido A media cuadra Ok Y este magnífico Elenco se presenta ¿En qué horario? Va a ser A las 12 Y media La entrada Para empezar A la una Recuerden Totalmente Familiar Sí Yo puse como referencia El Suburbia Holbein Porque si el parque Está hundido Pues no se ve Exacto Exacto Además tú siempre Te pierdes A esas alturas Hasta los 90 años 12 12 de febrero 12 de febrero A las 12 y media Acuérdense Ya nos saludos Ya nos vamos Nos vamos Y las personas Que no se leyeron Saludos ahí Pues yo creo que Para el próximo programa Se los vamos A quedar a deber Pero amigos Muchísimas gracias Gracias a este gran elenco Muchas gracias Querido público Esto ha sido Una estrella Me visita Y aquí nos vemos El próximo jueves A las 5 de la tarde Gracias Adiós Las delicias 12 de febrero 5 de la tarde